Chicos de Glock, esta semana es una de las más esperadas del año, la última del 2019 en la que nuestro país recibe un evento deportivo de talla internacional. Los Wobble Games de la NBA regresan a la Arena Ciudad de México. El jueves 14 de diciembre, los Mavericks de Dallas, con el novato del año de la temporada pasada y candidato a ser MVP de la presente campaña, Luka Doncic, en compañía de Christoph Porzingis, enfrentan a los Pistons de Detroit de Derrick Rose y Blake Griffin. Y dos días después, el sábado 16, los San Antonio Spurs con DeMar DeRose en el One Walker se medirán ante los soles de Phoenix, con el campeón del mundo Ricky Rubio y DeAndre Ayton. Este último fue seleccionado número uno del draft del año pasado, el mismo en el que Doncic salió en el pick número 3. Y para esta ocasión, nuestros amigos de Codere, patrocinador oficial de la NBA, vuelven a consentir a todos los fanáticos de la mejor liga de básquetbol en el mundo, pues están regalando un jersey de los Chicago Bulls firmado por la plantilla que vino a jugar a México el año pasado. Además de gorras, playeras, sudaderas y boletos para estos dos partidos, por lo cual no lo pueden dejar ir. Solo sigue sus redes sociales para checar las dinámicas del Tour Codere, que estará de 12 de mediodía a 6 de la tarde este martes en Plaza Delta y mañana miércoles en la Colonia Nápoles. Comparte este video en tus redes sociales e infórmate de todo lo que sucede en el mundo de los deportes en arroba glukmx y www.glukmx. Tampoco te olvides de vernos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde en el Facebook de Gluk en Punto Extra, junto con Laura Saludoval en el mejor programa de fútbol americano. Yo, arroba, soy Adrián Calópez.